Bienvenidos a la firma de dos importantes convenios de cooperación interinstitucional orientados al sector turístico y al manejo de la biodiversidad. Lo harán por el Gobierno de la Provincia de Corrientes, representado en este acto por la señora Ministra de Turismo de la Provincia de Corrientes, arquitecta Inés Presman, y por la otra parte, el Intendente de Presidencia Roque Saizpeña de la Provincia del Chaco, contador público nacional Gerardo Chupolini, ambas denominadas en conjunto como las partes. Se le propicia la oportunidad para realizar conjuntamente una promoción turística de la temporada de verano de Corrientes, lo hará bajo el eje comunicacional este verano, Agenda Corrientes, Sol y Playa, Chamamé y Carnavales. Cuando se suscitó la posibilidad de que firmáramos este convenio de cooperación y colaboración mutual entre el Gobierno de la Provincia de Corrientes y la Municipalidad de Presidencia Roque Saizpeña, me pareció una posibilidad extraordinaria para el intercambio de dos ciudades de cercanía, hermanadas por la tradición, por los afectos, por las relaciones familiares y culturales que nos unen, y que esto le viene muy bien a Presidencia Roque Saizpeña, conociendo la experiencia que tiene Corrientes en materia de difusión de sus atractivos turísticos, que son múltiples y que están muy bien instalados en el concierto nacional, con sus joyas del río Paraná, no las voy a ilustrar porque se encargarán ellos de hacerlo. Para Saizpeña es bueno esto, el lugar donde estamos por firmar el convenio es una de las joyas turísticas de Presidencia Roque Saizpeña, un lugar de aguas termales en el corazón del Chaco, con el privilegio de la calidad de las mismas y de la oferta técnica en la que se lleva a cabo su aparición, en superficie, muy buena hotelería, un parque jardín zoológico que no se limita solo a la guarda de los animales, sino que están muy bien guardados y muy bien presentados, sino que tiene un sector de investigación y de preservación que nos distingue, que nos ha puesto en un lugar de privilegio en Latinoamérica. Me acompaña el señor García, que es el director del complejo, un complejo que responde a su impronta y el que le ha dado él un toque particular a través de su dirección, pero que no quería dejar de mencionar que Saizpeña ha sido el primer lugar donde se ha logrado la reproducción del cóndor andino en cautiverio y que cóndores saizpeñenses huelen hoy la cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta Chile, realmente no puede menos que llenarnos de orgullo, amén, de la suelta de animales periódicas tratando de que vuelvan a sus hábitats naturales. Así que yo creo que este primer paso que vamos a dar comienza a marcar un camino de concreciones ciertas. Tenemos el firme compromiso y la decidida voluntad de que esto no se agote en la mera firma de un convenio, sino que sea realmente una puerta grande que se abra para difundir corrientes en Saizpeña y para difundir Saizpeña en Corrientes. Así que le agradezco a los visitantes su presencia aquí, espero que la pasen bien y que este convenio que vamos a firmar, que son dos, uno relacionado a lo turístico y lo cultural y otro relacionado al intercambio de experiencias y colaboración mutua ante organismos respectivos del municipio de Saizpeña y el gobierno de Corrientes, que me parece también un convenio muy importante que seguramente los técnicos sabrán aprovechar para transformarlo en una herramienta formidable de preservación de nuestra fauna, de difusión de la misma y que a través de estos procesos logremos incorporarlo también como tractivos turísticos. Así que le doy la bienvenida a todos, siéntanse en su casa y vamos a seguir con este acto tan importante para los Saizpeñenses y para los corretinos. Muchísimas gracias. En Corrientes venimos incursionando en dos áreas que hasta hace un tiempo no se recreaban desde la gestión de gobierno, que es precisamente la que tiene que ver incursionada en la equidad y para ello estamos trabajando con distintas organizaciones lo que es reestablecer la fauna, la flora en materia de preservación, apuntando fundamentalmente al desarrollo orgánico. Y en paso de la patria, emulando un poco lo que es el Complejo Ecológico de Saizpeña, iniciamos hace un par de años la construcción del Complejo Ecológico de Corrientes. Y nos vemos la necesidad de requerir experiencia, capacitación, información de quienes hoy administran el Complejo Ecológico de Saizpeña porque se nos hace indispensable conocer de esos elementos y de esos datos para seguir la introducción y la conclusión de nuestra propuesta desde el punto de vista de la preservación, del rescate de fauna, pero también el aprovechamiento para el disfrute de la fauna ahí a modo de zoológico. Así que creo que estos convenios que estamos firmando son muy importantes para nosotros y desde este realmente es muy importante. Hace pocos días hablamos de la posibilidad y se nota que cuando uno quiere se puede porque no pasaron tres semanas y se está firmando el convenio. Es importante destacar que este tipo de convenios el Complejo Ecológico lo ha firmado con muchas instituciones. En algunos casos con mucho éxito como fue con el caso de Formosa que nos permitió comenzar a trabajar en el proyecto MUITUS, nave que estaba extinguida, que el Complejo Ecológico de Saizpeña no la poseía, no teníamos un contacto como para saber dónde había poblaciones residuales. Sin embargo, el acercamiento con Formosa, la posibilidad de traer de allá una primera pareja hizo que con el tiempo no solamente llegaran de Formosa cinco ejemplares más, sino que nosotros devolvimos a Formosa el doble de animales que ellos nos dieron y tenemos una población novia que supera los 30 ejemplares de una especie que se está extinguiendo. Bueno, quería comentar esto para decirles cuán importante es tener una herramienta para poder trabajar. Así como me imagino desde el Complejo Ecológico, desde el área de Turismo y de todas las áreas del municipio. Y la herramienta en este caso es un convenio marco que nos permita afianzar, afirmar, discutir y lograr avanzar en temas específicos. Porque este tiene varios temas específicos que a mí me interesan. Me interesan como parte de las personas que tenemos compromiso con la conservación de las especies en peligro de extinción. no por una cuestión personal, no por un interés personal. Entonces, más que feliz de estar acá, ser testigo presente de esta firma de convenio y estoy seguro que si las voluntades se siguen fertilizando con esta agilidad, seguramente en poco tiempo estaremos hablando de Congreso. esta voluntad política tanto de ustedes como de nosotros de no dejarlo solamente en un acto burocrático sino en una acción que el hecho de plantear han estado el año pasado. Hace 20 días hemos tenido una visita a Saiz Peña y ahora lo estamos plasmando. Esto tiene que continuar con una agenda de trabajo que vaya tomando de manera conjunta a través de los distintos equipos técnicos y científicos e incorporamos el concepto de equipos científicos por la magnitud de lo que representa la biodiversidad de nuestros territorios y entendemos que todo esto es el punto de partida asumimos el compromiso de avanzar con acciones a corto, mediano y largo plazo y bueno en nombre de Corrientes muchísimas gracias traemos la promoción de la oferta del verano que es Sol y Playa Chamey Carnavales